¡Quieta todo mundo! Cumbión le digo, ayá, échase pa' allá A ver la polla, ayá, échase pa' acá Mira cumbi a ver A ver la polla, ayá, échase pa' acá Mira cumbi a ver A ver la polla, ayá, échase pa' allá A ver la polla, ayá, échase pa' acá Mira cumbi a ver A ver la polla, ayá, échase pa' acá Cuando yo bailo en la rueda en la cumbiamba Se me ponen los talones como cacho de guamba De mi alborota, mi camisa, dominguera Mis sombreros, sabanes, dicen en las abaricas Cuando una negra se hará muy encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Véngase negra pa' que sea conmigo Que yo bailando este cumbián le digo Ayá, échase pa' allá A ver la polla, ayá, échase pa' acá Mira cumbi a ver A ver la polla, ayá, échase pa' acá Mira cumbi a ver Vámonos Vaya tiempo Ahí mi güera